Estuve muy sólido, la idea era jugar con bastante porcentaje y bueno, estar todo el resto del partido sólido, era la clave. Sí, mañana vamos a ir a ver, a votar Argentina y bueno, seguir disfrutando del torneo. Sí, la verdad que muy contento a pesar de que se jugó muy tarde, nada, feliz y quiero agradecer a toda la gente que se quedó haciendo la voto. La gente acá de Córdoba, de mi ciudad, de Jesús María, me viene a ver muchos amigos, mucha gente que me ve una sola vez al año y la verdad que se siente una energía muy grande cuando vengo a jugar este torneo.